Jóvenes valientes con sueños en sus mentes Enfrentan el mundo y sus desafíos constantes Tomando decisiones en cada encrucijada Buscan la sabiduría en la luz del alborado Con cada paso aprenden y crecen En sus corazones el amor florece Siguiendo a Jesús en su verdad y guía Forjan su camino con esperanza y alegría La vida presenta retos en cada esquina Las decisiones que tomamos Define nuestra vida Con el Señor a nuestro lado en cada paso Encontramos la fuerza para abrazar el cambio Camino de elecciones en nuestras manos Jóvenes valientes forjando su destino En la fe y la esperanza Iluminados por el amor Juntos enfrentamos el mundo con el corazón Jóvenes valientes con sueños en sus mentes Enfrentan el mundo y sus desafíos constantes Tomando decisiones en cada encrucijada Buscan la sabiduría en la luz del alborado Con cada paso aprenden y crecen En sus corazones el amor florece Siguiendo a Jesús en su verdad y guía Forjan su camino con esperanza y alegría La vida presenta retos en cada esquina Las decisiones que tomamos Define nuestra vida Con el Señor a nuestro lado en cada paso Encontramos la fuerza para abrazar el cambio Camino de elecciones Camino de elecciones En nuestras manos Jóvenes valientes Forjando su destino En la fe y la esperanza Iluminados por el amor Juntos enfrentamos el mundo con el corazón ¡Solk!